En el hombre, depende de la edad, en los hombres y mujeres, hasta los 50, en el hombre, diríamos, hasta los 50 o 55. Queremos decir a los amigos televidentes que cualquier consulta al 264-413-0373, el WhatsApp está, obviamente, permanentemente abierto para cualquier consulta. 264-413-0373. Más frecuente, y bueno, a partir de los 55, 60 años, en el hombre, donde comienza a dar manifestaciones, la próstata ya se equilibra un poco entre el hombre y la mujer. Pero más frecuente en la mujer, los problemas comúnmente que se llaman cistitis, o sea que la cistitis se piensa que aparentemente es infección. En gran parte es infección, se llaman infecciones urinarias altas o bajas. La infección es alta, que es renal, que da fiebre, y la infección baja, que es toda la parte urogenital, que es vejiga y la parte genital, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué la infección se da más en mujeres que en hombres? ¿Cuál es la causa? La causa, generalmente, porque la uretra es más corta, porque de por sí en la mujer a veces puede ser que retenga más la orina, que es más contipada y más comúnmente la cava de la bacteria, más común se llama esterichia coli, que pasa por vía interna. Ahí no depende la higiene, porque muchas veces la mujer generalmente depende de la higiene, pero en ese caso no es tanto la higiene, sino que es un factor interno por sequedad de vientre, que pasan las bacterias por vía linfática, se llama, del intestino hacia la vejiga. Entonces hay un factor en vejiga que predispone, que es la retención a veces, y eso ocasiona la cistitis, y a veces se toma, se automedica, se toma un remedio dos o tres días y se deja, y eso ya se hace crónico. Bien, doctor, ¿a qué edad comienza la infección o puede llegar a aparecer la infección en las mujeres, por ejemplo? En las mujeres, incluso a los niños también. En niños chicos hay infección, en niñas también. Pero sí, en niñas y en niños, más común en las niñas. Sí. La niña chica y ya es la mujer, la adolescente. Y en cualquier edad. A cualquier edad. Bien, en cambio en el hombre no, en el hombre puede llegar a aparecer. En el hombre joven aparecen todas las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Verían, o en enfermedades que son las más comunes, pero no este tipo de infección. Bien. En el hombre es más frecuente, 50, 65 años, cuando empieza ya a dar los síntomas a la próstata, porque hay retención de orina y ya actúa con un caldo de cultivo para la infección. Eso es muy importante conocerlo, digo, para que el señor que nos esté escuchando tenga claro cuáles son los síntomas. Entonces, se hablaba de pérdida de orina, por ejemplo, pérdida constante de orina. Más que todo, la incontinencia o pérdida constante de orina, que es más común también en la mujer. Hay dos cosas, pérdida de orina o micción imperiosa. Sí. Esas ganas que te dan de orinar de repente que ya te orinas, ¿no es cierto? Que puede ser infecciosa o inflamatoria. Bien. O una vejía nerviosa, le podemos decir para que se aclare, ¿viste? Bien. Pero esa misión de incontinencia produce ardor, molestia, mucho dolor. Eso es la infección. Bien. ¿Viste? Que es más común en la mujer. Y en el hombre, ya después de los 55, con el tema de la próstata, contiene dificultad o orina. La micción que tiene que orinar rápido, no se orina, que tiene que andar buscando un baño por todos lados. Permanentemente. O si no, cuando termina de orinar, que como que le queda una gotita y después al final, como que la última gota, mancha el pantalón. Entonces, tiene que esperar que escurra bien por la uretra y que elimine la uretra. ¿Y la sensación constante de necesidad de orinar? Sí. ¿También es síntoma? Puede ser, pero puede ser bacteriana o no bacteriana. Esa sensación constante puede ser por una inflamación de vejiga, una cistitis abacteriana que se llama, por inflamación. Perfecto. Por inflamación que puede ser nerviosa. Como hay cuadros, se llaman de colon irritable por un intestino nervioso, también cuadros de vejiga inestable por vejiga nerviosa. Depende de estrés, cuadros de estrés o situaciones que uno vive o también a veces cuando hace frío, que te dan ganas de llenar, es cuadros de vejiga que es una vejiga inestable. Doctor, bueno, ¿y cuál es el...? En ese caso, disculpame, en ese caso no es conveniente tomar antibiótico. Por eso es muy importante no automedicarse, porque por ahí, generalmente la mujer o el hombre cualquiera, por ahí siente algún molesto y va a la farmacia a comprar un antibiótico. Bien. Entonces, en este caso es conveniente tomar un calmante o consultar o tomar un calmante primero, porque si no, lo que pasa es que se hacen resistentes a los antibióticos y después no hay con qué antibiótico medicarse. Bueno, en todas las enfermedades tenemos que decir que es muy malo la automedicación. Claro. En todas las patologías. Se toman 4 o 5 días y en este caso de infecciones urinarias, generalmente el esquema es entre 10 a 15 días por lo menos. Bien. Porque por ahí se toman 4 o 5 días, se mejoran, pasan 15 o 20 días y vuelve otra vez. O sea, la medicación, digo, es durante 10, 15 días. Exacto. Continua, aunque esté bien. Bien. ¿Qué pasa si el hombre no se trata? Y si el hombre no se trata, puede pasar que esa infección se le vaya a los testículos. Bien. Entonces, a veces vemos cuadros que se llama el epididimo, que es un conducto que sería similar a las trompas en la mujer. Sí. Entonces, se inflama ese conducto y se inflama el testículo. Ajá. Si inflamos, se infecta. Bien. ¿Y eso puede generar otras patologías más graves, digo, más complicadas? No, eso te produce, va a la próstata, te produce una prostatitis porque se introduce a través del conducto diferente por donde vienen los espermatozoides. Entonces, te inflama primero la próstata y después pasa el testículo. Bien. Y llega a veces a la infección del testículo, que eso cuesta mucho, incluso hasta abscesos, que hay que operar y sacar el testículo. Doctor, ¿y eso es común en el hombre? Es frecuente. ¿Es una patología? No, es frecuente, no es muy común, pero por eso es importante tratarse a tiempo. Bien. Porque a veces cuando vos te dejas de estar y te automedicas y ya pasa, o cualquier infección, que empezás con molestia y por no ir a consultar, empezás con molestia, te va el testículo. Y ahí sí hay que consultar, ahí no más, porque si no, la infección se hace muy grande y cuesta muchísimo de radicarla. Bien. O sea, meses, diríamos, meses. Bien. O sea que, ya sabe, cualquier consulta, cualquier necesidad de consulta inmediatamente del médico, es muy mala la automedicación. No solamente para las patologías en el hombre, sino en general. En general. Para cualquier patología, porque como lo dijo el doctor, el cuerpo se hace inmune y resistente a ese tipo de medicación. En la mujer, los tratamientos de estas infecciones se hacen durante cuatro o cinco meses o más. Son tratamientos más extensos. Son más extensos porque aparentemente le salen los análisis normales, pero sigue con la bacteria. Entonces son cuadros que llevan meses, como te digo, a veces seis meses o veces años. Pero por eso es importante la constancia en el control. Bien. Porque aparentemente pueden estar asintomáticos, o sea que no sentir nada, pero se le hace un análisis y le sale que hay bacteria. ¿Viste? Bien. ¿Este año se ha atendido algún caso de infecciones? Sí, 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 varios. Más que todo mujeres y mujeres grandes o también jóvenes también. Claro. Que a veces esas infecciones, como te decía, tienen que andar buscando daño por todos lados. Claro, claro, claro. O sea que le dan ganas y te... Es muy incómodo, digamos. Claro, para socialmente es muy incómodo y a veces los inhibe para ir a ciertos lugares o eventos o lo que tenga, que tienen que ir a estar al baño, le dan ganas y tienen que orinar. Claro. Más, o sea, también me han comentado muchos hombres, diríamos, por su problema de próstata, que le dan esas ganas y tienen que ir ya o ya o si no se orina. Sí, 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 sí. Y después termina tirando muy poquito. Exactamente. Exactamente. Bueno, y la cistitis es una patología que viene asociada a este tipo de... Exacto, exacto. ...de infecciones. Exacto. Ahí viene, o sea, cistitis es el término genérico grande, diríamos. Sí. Que están, las que están con infección o aquellas que son cistitis sin infección. Bien. Que son por inflamación. Bien. Pero bueno, eso hay que hacer estudios, pero importante no automedicarse. Bien. Porque como te decía recién, vos tomás un antibiótico, a lo mejor tomás el antibiótico y puede ser una cistitis que no es bacteriana, que no es por bacteria y no te va a hacer nada. Perfecto. Y vas a seguir con la molestia. Perfecto. Bien. Cualquier consulta, de todas maneras, a este tema, nosotros cuando terminemos vamos a dar el teléfono al doctor para que le puedan hacer ustedes una consulta, ¿no? O directamente al número de celular de nosotros, 264-413-0373 y nosotros le vamos a hacer extensiva la consulta al doctor. Esta mañana, doctor, ustedes han estado en el Hospital Marcel Quiroga haciendo una actividad realmente muy buena que tiene que ver con esto que tenemos nosotros acá, ¿no? Exacto. Exacto. Bien. A ver, lo voy a sacar y lo voy a mostrar mejor para que lo vea claramente la gente. No sé los chicos de cámara si se ven ahí, pero se trata de la concientización del cáncer de próstata, ¿ah? Este es un... Se identifica el color celeste como el color del hombre. Exacto. Y el color rosa que es el de... La mujer. La mujer. Claro. Y se considera como el mes de noviembre, o sea, se ha implementado este mes de noviembre como el mes del hombre y el mes de control de cáncer de próstata, el control de la próstata, ¿no? Bien. Que en los hospitales, esta mañana se hizo en el servicio de urología del Hospital Marcia Quiroga, una... ya la finalización de todo el personal, más que mucho de médicos y enfermeras, agradecimiento a todo el personal de enfermería del Hospital Marcia Quiroga, que se han preocupado muchísimo, junto con él los colegas, para ir servicio por servicio del hospital. Es interno, se ha hecho nada más. Sí. Dando charlas y sobre, conferencias sobre el tema del control. La idea es ya en el año siguiente, ya empezar un poco más programado y extenderlo hacia los otros hospitales y hacia los ciudadanos y generales. Bueno, la actividad de esta mañana entonces consistió en tipo charlas. Es claro. Y dar por finalizado todas las charlas que habían dado en los diferentes servicios... En el mes de noviembre. Durante todo el mes de noviembre. Viste, de la actividad, todas las actividades que han hecho ellos, de controles, también los consultorios, las revisaciones y los análisis de antígenos prostáticos. Bueno, y noviembre, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud impone como el mes del cáncer de... Claro, claro, exactamente. Entonces, en otras provincias, hace mucho tiempo que está, y bueno, nosotros, los chicos del servicio, yo ya me jubilaba, pero se está implementando para que realmente en San Juan, lo implementemos ya a partir del año que viene. Bueno, y si hablamos de estadística, doctor, ¿tenemos que decir que hay mucho cáncer de próstata en la provincia? Hay, sí hay, cada vez se va viendo más y cada vez se ve gente más joven. Porque antes lo habíamos en hombres, diríamos, de más de 60 años, 60 y pico, pero estamos viendo ahora 50, 40 y pico, 50. ¿Y eso por qué se debe? Más que todo hay una predisposición familiar. ¿Viste cómo...? Hereditaria, digamos. Hereditaria, exacto. Es muy similar al cáncer de mama o como otra patología, como el diabético. ¿Viste que el diabético hay una predisposición al diabetes o a la hipertensión arterial? En este caso también, en este caso, como se dice, que en aquel que tenga familiar con cáncer de próstata, el hombre tendría que empezar más a los 45 años, hacer ya controles más seguidos. Bien, o sea, entonces, para ya más o menos ir cerrando el tema. Aquellas personas que tienen sospecha de tener alguna patología maligna de próstata, ¿qué tienen que hacer y cuáles son los síntomas? Mira, lo que pasa es que no hay síntomas. No hay síntomas. No hay síntomas. Aquel que tengo antecedentes familiares. Sí, fundamentalmente. Antecedentes familiares que algún familiar tuvo un cáncer de próstata. Perfecto. Eso ya a partir de los 40, 45, ya se tiene que empezar a controlar. Perfecto. Normalmente tenía que empezar a partir de los 45. Sí. Porque antes pensamos a ver cuadros después de los 60, pero ahora a partir de los 50 ya es mucho más prematuro. Mucho más prematuro. Claro. Entonces, a los 45 hay que empezar a hacerlo anualmente. Bien. Y en los casos de personas con antecedentes, a los 40. Doctor, ¿y para ir al Hospital Marcial Quiroga, por ejemplo, uno tiene que ir, pedir turno? ¿Cómo tiene que ser para que lo vean? Claro, ahora en Marcial Quiroga hay consultorios en la mañana, los normales, y han puesto consultorios a la fiesta. Perfecto. Entonces, yo creo que hay un 0800 donde hay que hablar para pedir los estudios y todo. Bueno, ya vamos a tener todos los detalles. De todas maneras, vamos a hablar con la gente del Hospital Marcial Quiroga. Los vamos a invitar también para complementar toda la información que nos está dando el doctor. Lo bueno, lo concreto, que usted tiene que ser consciente de que, primero, tiene que hacerse ver ante cualquier problema. Segundo, es hereditario. O sea, que si usted tiene el papá que ha tenido cáncer de próstata, hágase. O el abuelo. O el abuelo. Es bueno que se hagan los chequeos para evitar cualquier complicaciones. Y otra de las cuestiones es que el Hospital Marcial Quiroga es un hospital abierto, es un hospital escuela en este tipo de patologías, que tiene profesionales de reconocida trascendencia a nivel nacional e internacional y que, obviamente, le van a dar con la tecla si hay alguna patología realmente maligna. Doctor, ha sido un gusto. Gracias a usted. Gracias por la invitación. Bueno, y vamos a seguir. Bueno. Quince días vamos a seguir recibiendo. Para difundir un poco toda la patología de todos los hombres. Sí, porque el doctor lo dijo de una manera más coloquial, pero bueno, yo lo voy a tratar de traducir. A los hombres, a la salud sexual del hombre no se le da tanta importancia como se le da a la salud sexual de la mujer. Para nosotros es importante todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a usted. Vanessa Olivares, en otro sector del estudio. Muy bien, muchas gracias, Raúl, por la nota y nosotros nos vamos a hablar de otro.